Durante semanas el sector público ha estado movilizándose, porque Maduro y su régimen, además que paga una miseria, ahora se niega a pagarle lo que le corresponde. Ahora el sector educacional pretende ponerle un paño de agua tibia para intentar callarlos y desmovilizar las protestas, pagándoles un bono que hace semanas atrás se le cava a darles y que les corresponde. Pero esta lucha no se trata solamente de un bono, se trata de tener salarios dignos, se trata de vivir con calidad y en Venezuela hoy es imposible y mientras que este sistema jamás va a ocurrir. No se vive, se sobrevive. Los hijos de los profesores pasan necesidades y ellos mismos también los pasan. En las aulas los niños se desmayan por hambre. En las escuelas no hay ni siquiera una tiza para poder los profesores dar sus clases, porque no hay condición alguna en Venezuela para promover la educación. Porque Maduro odia a los venezolanos, nos odia y nos quiere pobres sin educación para controlarnos y tener una sociedad sumisa y de rodillas. Por eso nosotros los venezolanos tenemos que levantarnos frente a la opresión, frente a esta intención de controlarnos para siempre. Y no nos podemos dejar arrebatar nuestro futuro. El futuro nos pertenece y le pertenece a cada venezolano. Hoy es la sociedad civil quien se moviliza y acciona. Esto no es una lucha de partidos políticos, ni tampoco una lucha de políticos que nos han traicionado. Es la lucha de la sociedad contra un sistema, un sistema dictatorial, narcotraficante y asesino. Y la única opción que les queda a la sociedad venezolana es luchar juntos, unidos, como ciudadanos hasta vencer, hasta sacar al régimen y lograr la libertad. Porque solo en libertad tendremos paz, vida, sueldos de calidad y futuro para cada uno de los venezolanos. Es la hora de levantarte y ese será el llamado. Revélate y lucha. Revélate y lucha.